La madrugada de este viernes, hombres armados irrumpieron en la casa de la familia Díaz Quirós, ubicada en el ejido Plan de Oriente, mejor conocido como el 12, en la Sindicatura Central de Culiacán. Seis de sus integrantes, un matrimonio y sus dos hijas, así como una adulta mayor y una joven de 18 años, fueron privados de su libertad. Según narran familiares, las personas levantadas se dedicaban a hacer palapas. En medios sociales también comenzaron a difundirse imágenes de familias desaparecidas. En los reportes se indicó que hombres armados irrumpieron en diferentes domicilios, tanto en la zona rural como urbana de Culiacán.